Así es, esos videos estaban programados ¿Y las programados? ¿Cómo? ¿En qué forma? Pues yo programé por la situación de que no tenía conexión a internet Viejo, no tenía internet, así de fácil, así de sencillo ¿Ves cómo ves? Ando malísimo Este men también Ando jugando conmigo viejo Entonces te digo, ahorita que termine el video Ahorita que termine este video te voy a explicar Qué es lo que ha estado pasando conmigo Dale, voy a ir a por El Franco, ¿dónde está? Ahí Acá está, ya lo mataron El Franco, supuestamente aquí debe de estar Viejo Vale, me mató Y te digo, yo ahorita te voy a explicar cómo ha estado el show ahorita Entonces ahorita nos concentramos en lo que es la partida Porque bueno, quiero traerles un buen video gameplay en sí Se lo puede llamar así Para, pues, satisfacerle Excelente, lo mataron Ah, qué suerte viejo Ese maldito valero Bueno, pues entonces estamos aquí Y como les ahorita comenté en el foro De que iba a andar hoy todo el día por el servidor 2 Y bueno, aquí ando Aquí andamos en el servidor 2 Este, la situación aquí Es que Ando manco de narices, viejo Tenía bastante tiempo sin grabar Ahorita, como les digo, les voy a explicar el motivo Este me han tirado el lag Cambiamos de personajes Esta ya la ganamos Es lo más seguro Aquí está un Franco tirador Plantando un B Excelente Ah, ok Andamos Vamos por aquí Vamos por ahí Vale Quedan cuatro Si matan al Al Voy ¿Qué? Biobar Ya ganamos, viejo Ánimo Ánimo, papus Mira, mira esa la Uy Se lo mataron Excelente No, ya la ganamos, viejo O sea Ganada Va por su base Va por su base Uy, excelente, tú Excelente, papá A ver, ponemos la cámara este Es guay, pone Si es guay, pues lo votamos Ahorita nos vamos a dar cuenta Si es guay, no creo Porque si no Si fuera guay, fuera por el que está No fuera por el que cuenta Obviamente Dice José es guay Son guay Todos son guay Madre mía Vámonos Yo no voy a dar Ni 9 ni 0 Porque la verdad es que No sé si es guay o no Dirás vicios Pero está de tu lado Sí, ya lo sé Que está de mi lado Dirás vicios Por eso lo apoyas ¿No? Excelente Lo matamos Ah, mira ¿Dónde estaba este escondido, tú? Ah, qué mala suerte Viejo Va a haber cambio de team Va a haber un cambio de team Entonces A ver, a ver ¿Dónde está este men? Aquí está Vamos a ver Vamos a ver el wall Supuestamente Que dicen Son muy pros Sin wall A ver El tel José este Supuestamente Es wall A verlo A ver Vamos Ojo Tira ahí Para asustar Ánimo Ánimo Pum Ahí Ya nomás Queda uno Queda maricura Ya murió Creo que es el que me mató A mí, ¿verdad? Creo que se fue En fin Pues estamos En cuarto Tercer lugar Cuarto lugar Increíble, viejo Cuarto lugar Huikis Huikis Y huikis Vámonos No importa Nadie ¿En serio? No, tatores Viejo Vale Matamos ese Doble kill Headshot Aguas Aguas Cuidado Papá Aguas Cuidado Papá Ya volvió El provisión Ya volvió El provisión Papi Ya volvió El provisión Papi Ringo Huikis ¿Por qué volteé, viejo? ¿Por qué volteé? No, qué suerte Malvada, men No, viejo No, ya Ya nos ganaron, viejo Qué mala suerte Mira estos Estás plantando Pensé que no lo iba a lograr, men Pensé que no lo iba a lograr Qué buena, viejo Oh, no Excelente Necesito a Franco A ver si me lo presto ¿Dónde está? Lo han botado, ah Sí, bueno ¿Qué onda, men? Esta gente, viejo Dice Qué rica Dice ¡Ánimo! Larga vienen Vale, le di a alguien No le di ni una bala ¿Me quita el casco? ¿En serio? No sé Uy, va a estar difícil ¿En serio? ¿Qué va a estar difícil, viejo? ¿O ahí? Bien Bien, eh En serio Excelente. Bien, papá. Bien, la teníamos perdida y la ganamos, papá. ¿Eh? Va que veas, regresando de las profundidades del océano pacífico, proísimo. ¡Ah! ¿80 de vida, en serio? ¡Ah! 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 No sé, viejo, pero lo maté, ¿eh? La verdad no sé qué ni cómo. ¿En serio, viejos? ¿Tan rápido caen? ¡No te dueres, viejo! Excelente. Ahí viene uno de un franco. ¡Ah! 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 ¿Lo cambiaron? Bueno, se cambió. Excelente. ¡Ah, no! Siete, si no la... No, ya la ganamos, viejo Ánimo Animos Cantando Cantando, ve Son cinco contra uno Ya lo miraron por ahí Ya lo mataron, excelente ¿Qué me les puedo decir, viejo? La teníamos ganada, la de ese rato, viejo La teníamos ganadita, eh Digo, la teníamos perdida, ven Es que, no sé, me da... No, no, no lo voy a hacer Ok, vamos a ir Vamos, vamos Vamos No es común ¿Cómo se te pasó esto, mi estimado? No, hay alguien, hay dos ahí, hay dos Me meto ¿Por qué te atoraste ahí? Quítate Oh, bien No hagas tus locuras Bien Queda el José Un bien Pues quedamos en segundo lugar Doce bajas Trece Tres asistencias Seis muertes Bueno Eh, la situación Hoy va a haber saludos, sí Hoy va a haber saludos La situación de que era... Ah, por cierto Acabo de subir de nivel, mira Acabo de subir de nivel a tres Eh, asteriscos dorados Bueno Qué menos puedo decir Genial Eh, la situación de que ¿Por qué no subía videos? Era... Bueno, sí los subía Los, los programé Era porque no tenía internet Do... Aproximadamente dos meses Sin internet Dieras vicios ¿Qué pasó contigo? Lo reporté Reportaba y me decían No, pues que en siete días Va a ir un técnico tal No llegaban Volví a reportar No, pues que ¿Sabes qué? No te hicieron el reporte Y yo, ufff Me estaba empezando a frustrar A frustrar, a frustrar Entonces Volví a llamar Otros siete días Y, no, pues que ya Ya van camino, eh Como que si viniese Caminando el técnico Viejo A arreglar todo Pero afortunadamente Eh, me encontré un colega Eh, un Un... Una persona Que, pues a todo dar Eh, que vino Pues me hizo Me acomodó todo Este... Hizo nuevas Nuevas cosillas Ahí Me cambió el modem Y la verdad Muchas gracias a esa persona Y ahorita, pues Me ha estado funcionando bien Lo del tema de los videos Era que, pues Los videos que estaba subiendo Estaban programados O sea Eh, tenía un montonazo De videos subidos Y bueno Entonces Eh, fui al internet De la vecina Y los programé Para que se subieran Tal día Este... Comentaba solo Eh, apoyaba en comentarios Uno que otra vez Eh, jugaba Pero como el wifi Llegaba a dos rayas A dos rayitas Pues no No jugaba muy bien Que digamos Así que Eh, la situación Es Fue esa Eh, ya vamos a empezar Otra vez a subir contenido Ya vamos a empezar A subir videos Y videos de De todo tipo de juegos Y estamos aquí Bueno Eh, era por lo mismo También Disculpenme La verdad Todo corazón Disculpenme Que no haya podido Subir videos Eh, no, no, no Que no haya podido Saludarles a la gente Porque como ustedes saben Los sábados Que ya mero va a ser sábado Los sabaditos Eh, vamos a hacer saludos Si Este video no sé Si subirlo hoy O mañana o pasado O el sábado Creo que lo voy a subir El sábado Para estar más seguro Vale Bien Entonces Pues vamos a comenzar Con los saludos Vale Con los saludos Primero que nada Eh, un saludo Un saludo para Ayrton Masutier Un saludo para Traps Records Un saludo para Molday Un saludo para Raúl Alvarado Un saludo para Doty Figueroa Killer Un saludo para Daniel R Un saludo para Ronaldo Alvarado Un saludo para Mayra Muñoz Un saludo para Dilan Un saludo para Dilan Imanol Palpa Ramos Un saludo para Héctor Chocoy Un saludo para Driex89 Un saludo para Eric Rodrigo Gómez Cervantes Un saludo para Alex Castro Un saludo para Javier Pineda Un saludo para Kenneth DMA Un saludo para Raptor Para Adrián Uayama Un saludo para Bayho Zun Del clan Del clan Over Un saludo para Alexandra Ramírez Un saludo para Alex Gamer 38 Un saludo para PvP Combos Minecraft Y mucho más Ándale Un saludo para Dionisio Luis Vega Vega Perdón Vega Sandoval Un saludo para Mauricio Castañeda Un saludo para Chupa Cobra Bueno así se llama Yo no sé Un saludo para Mauricio Conteña Conteña Un saludo para Kat Miau Un saludo para The Seid Pone aquí uno Ah mira que bien Y The Seid es un juego Un saludo para Luciano Benavides Un saludo para Que Maite Maite Aldama Un saludo para Juan Turizo Loqueader Que es Loqueandodero Madre mía Un saludo para Fernan Fernando Pinza Pinzón Un saludo para Kate Me O Un saludo para Ultra José Luis Torres Un saludo para Zulia Zulia del PB Un saludo para Jair Un saludo para Mitsukyu Snape Un saludo para Eduardo Aliaga Un saludo para Rosario Spineda Spineda Un saludo para Doshi TMPB Un saludo para Caballero de la Noche Un saludo para Eric Rodríguez Gómez Cervantes Un saludo para Ernesto Un saludo para Álvaro Un saludo para Nicolás López Un saludo para Shirley Caterine Aponte Lugo Un saludo para Bears Un saludo para Adrián Guayama Creo que ya lo había dicho Un saludo para Jimena Bueno Jimena Destroyer Un saludo para PW Crafter Gammer Un saludo para Jeff ¿Para qué? ¿Para qué dicen? Jeff Cruz Un saludo para Somos Tutoriales Armando y Omar No Somos Puro Fútbol Armando y Omar Armando y Omar Un saludo para Adrián Ese ya lo dije Un saludo para Latino Gamer Un saludo para Fabián Bobadilla Un saludo para Carlos Ya Carlos Ya 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 Pone Padre mía Un saludo para Jorge Fernández Un saludo para Hugo Pérez Un saludo para Andrés John Bajo 23 Gamer Un saludo para Daniel Cruz González Un saludo para Mati Che Che San Atracción Social Un saludo para Emil Emil 55x Para Paola Florian Un saludo para Toner Un saludo para Cecilia Alvear Un saludo para Alexandra Ramírez Un saludo para Alexander Balsa Un saludo para Screw Supreme Ofi Un saludo para Mauricio Castañeda Un saludo para Iman 99 Gamer Un saludo para Sergio Esteves Un saludo para The Master 27 Daniel Sánchez Y para Becker Baker Se pronunciará Un saludo para Anthony Chapoñán González Y el saludo especial Los saludos especiales Simplemente Hoy se lo llevan Unas personitas By Jose By Jose By Josue Raúl Doshi Y donde está el otro Raúl Doshi Kenneth DMA Raúl Alvarado Daniel R Y bueno pues Ahí están Los saluditos ¿Vale? Ya volví Ya voy a estar De vuelta Con más videos De PB Así es Más videos De PB Yo sé Que este juego Les encanta Porque he subido Bastantes otros juegos Y veo que No les gusta Del todo Entonces Pues bueno Nos vemos En el siguiente gameplay Un saludazo Cuídense mis visionarios Ya estoy de vuelta Con toda la actitud Emoción De grabar Bueno No tengo clan Ahora no tengo clan Porque Pasó unos problemitas Ahí con el clan Que no me gustaron Y me he decidido Salir del clan Pero no sé Si entrar No sé Ahorita estoy En un gran dilema De que Si voy a estar En un clan O no La verdad es que No sé Dependiendo De lo que pase El tiempo Veremos ¿Vale? Pueden ver En el siguiente gameplay Un saludazo A sus visionarios Cuídense Y hasta el próximo Video